montese montelo doña rubia, a ver, montelo, a ver para allá, para allá otra, otra presenta montar encicla hágale pues, hágale empuje pues para el pedalie hágale uy, JJ como monta, vean, hágale, hágale pues, JJ hágale, hágale, hágale JJ montando encicla en Siloé, vean JJ, se le puede se le puede que tiene todo este colisón del pueblo para que ande eso JJ montando encicla en Siloé hágale, 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 que esté arriesgado eso hágale, hágale, hágale para allá eso, duro muy bien muy bien, muy bien JJ eso hágale, hágale pues, acá le vio, JJ, hágale a ver este es el propio JJ, se le levanta la llanta hágale, 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 pedalie, pedalie si le coge, si le coge, si le coge pero, ellas van para un lado pero ahí le cogen, hágale, hágale hágale pues, allí, allí venga hasta allí pues donde aquí hágale, venga pues hágale pues, hágale, hágale JJ JJ aprendiendo a montar cicla en Siloé eso, hágale un paso es un paso uy, no hermano, un pedalazo hágale hágale pues, JJ es un berraco de JJ no, JJ es un berraco montando de cicla ese JJ, mirá uy, ese JJ uy, le va a ganar a esa moto JJ haga, haga, hágale, J, J no, no, bolido hermano hágale, JJ duro, JJ duro mientras las motos y pirueta también hay pirueta hágale, hágale que pasa duro, duro eso JJ, miren eso los primeros pedazos de J en Siloé, JJ los primeros pedazos miren como anda, vean los primeros pedazos va a tocar que va a tocar va a tocar flauto o que pero no va a chocar contra la pared hermano este si lo es pero piruetas de las motos acá en el colesio del pueblo ahí va levantándose 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 ¿qué pasó? le gusta solo le gusta solo ¿qué pasó? otra otra en berraco ¿qué pasó? monté después hasta allá hasta allá voy para allá no descanse tanto hermano usted está muy joven y para él me la llame monto canso la grisio no 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 recuerda ¿qué vas a la suja? no 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 ¿qué vas a la suja? no ¿qué vas a la suja? ¿qué vas a la suja? eso jj jj aprendiendo a montar cicla los primeros pasos de jj en una cicla y 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